¿Qué es el boleto de los boletos? ¿Qué es el boleto de los boletos? abriendo la cómoda para que vean que se van a depositar todos los boletos que usted amablemente durante estos días ha venido depositando aquí desde que se inició el concurso, desde que se dijo que se iban a poner los boletos, ya tiene su boleto, todavía puede comprar, alcanza a comprar, alcanza a comprar todavía y si no hay más boletos, hay más premios todavía, hay más premios, más premios en este vamos a ver que estén todos los boletos todos los boletos de Farmacia Esquivel, su farmacia de confianza Farmacia Esquivel, su farmacia de confianza por más de 60 años y que así agradece su preferencia porque gracias a usted, gracias a su preferencia podemos decir con toda honestidad que seguimos cito los número uno el propio desde luego, desde luego, todo esto nos sería posible si en la participación de toda la ciudadanía, de toda la comunidad y desde aquí desde aquí desde aquí le saludo a todas las personas que han trabajado en Farmacia Esquivel desde el principio hasta esos tiempos a todo el personal que ya no laboró aquí, pero que laboró en un tiempo un saludo especial y un saludo a toda nuestra gente, a todos nuestros compañeros de Farmacia Esquivel a los que están ahorita y a los que, bueno, ya no están trabajando con nosotros muy bien, vamos a comenzar vamos a, vamos a este, ¿qué pasó? este, lo pusieron con todo y todo ¡ah, no, ya no, ya no! ¡ah, no, ya no! a dejarlo ya ¡ah, no, ya no! háble, pues, por favor por favor Póñase ya ayudarle a la... háble, pues otro Bueno, todos los que Parecen que tienen todo completo ¿Qué hacemos con ellos? No se ha dejado Entonces vean Las cámaras De televisión Y las cámaras de la prensa Prensa escrita Y prensa Prensa Por medio del video Cámaras de Televisión, canal 2 Que se transmite mediante Internet Mediante internet ¿En qué página? Canal 2 Curuangio YouTube y en Facebook Canal 2 Curuangio Allí puede ver este evento La transmisión de este evento Y de muchas noticias más de Curuangio Muy bien, comenzamos Ocupamos un Yo Que acaba esa zona Para echarnos para afuera 5 O se van a echar para afuera Ándele 5 5 O se van a echar para afuera Y luego empezamos Este de nuevo Queda para afuera Ana María Ortiz Cruz Calle Títula de Curuangio Este queda Descalificado Voy a hacer Otro de este Ándele Acá está aquí Un momentito Mi mano Ahí así Yo no veo Yo no veo Aquí en presencia De todos ustedes Vemos el segundo Descalificado Araceli Semayos Vemos calle De Michoacán Te la excusa Tercer 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 Eh Este Goleto Descalificado Sobre ser Guerrero De Santa Clara También Tres Tres Descalificados El siguiente El siguiente Que se acaba El cuarto Y fue Gustavo Margar José Mortí Se domina El número Ome También Descalificado Ahora sí Viene el primer Premiado A ver Pancho Uno por favor Uno Que usted quiera Ese es el primer Premiado Y se lleva Un ventilador De torre Un ventilador De torre Se lleva Este número Joaquín Mesa De San Nicolás Número 78 Tócale Allá atrás Por favor El ventilador De pie Y allí También Vámonos Otro Siguiente Bueno El siguiente Que es Ahora Un mini Horno Mini Horno ¿Quién nos hace El favor? A ver Un medio De comunicación Señorita Por favor Háganos El favor De sacar El siguiente Premio Uno 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 Vuelta Tres Sale El que usted tiene Ese sí lleva Un premio Y es Ese premio De hoy Un minuto Cecilia Ese Tiene Ese que Tres El siguiente Por favor Una vajilla Ese siguiente Se lleva Una vajilla Es el número 171 Catalina Marcel Pacheco Pechor Busquiz Colonia Y Ponavito Colonia Y Ponavito Es una Una vajilla Vamos a sacar Otros Tres Descalificados Por favor Tres Tres Descalificados Y ya está Ahí Con mis Muchachos De la banda Están listos Porque Ahí está Luis Que nos está Esperando A ver Voy a sacar Otros Tres Estos Como son Descalificados Los saco Yo Vamos Este Primer Descalificado Mundo Alguro No 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 Siguiente Descalificado Vamos Otro Descalificado Ay Es 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 Descalificado Blanca Sánchez Parra De Campa número que acerca a San Martín, Michoacán San Martín descalificado y un tercero descalificado un tercero descalificado que no es de ahora de este lado este descalificado, ahí está mientras no salga el suyo tiene la oportunidad de irse a la turco el armadillo del municipio de Corona de Nina Carmona descalificado el siguiente se lleva un fuego de herramientas que tiene una caja de herramientas con dos herramientas a ver, ya aquí yo y son herramientas buenas a ver, me dice usted ahí está este se lleva un fuego de herramientas María Palum Hernández R. Urosquizo 71 por año, Michoacán fuego de herramientas siguiente siguiente vamos a ver el siguiente, el siguiente a ver por favor el siguiente se va a llevar una caja a ver la caja Duracell caja Duracell a ver una caja Duracell es para Manuel Orozco calle 20 de noviembre el pueblito Michoacán el pueblito Michoacán también se lleva una caja de herramientas caja Duracell y el siguiente una plancha una plancha por favor para que no vayan a decir que yo ya no tengo ahí escogido vamos vamos el siguiente con una plancha para Jimena Angel García Manuel Villanquil municipio de Uruguay una plancha otros tres descalificados tres a ver el primero descalificado uno cinco Vicente 5 descalificado Alicia León Lemus descalificado siguiente a ver el siguiente descalificado Matalena Somora Pérez las letras descalificado tres descalificado Rosa Parra de Villachaco cuatro cuatro ojo esa está esa está la misma uno se quiere la misma María Elena Calle Durango Villachaco 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 otro descalificado Matos Guatan descalificados otro ese es el último René Matesquino Lugo de Uruguayo ese ese queda descalificado también siguiente siguiente premio una plancha otra plancha otra plancha venga ahí está ese sería una plancha Jaime Díaz con tres con tres Francisco Número Isaac Arriaga Isaac Arriaga Isaac Arriaga no sé quién sea pero ahí está Isaac Arriaga otro ese es su gobierno otro qué sé yo este siguiente por favor una licuadora Black and Degger para Heriberto Zavala Pérez Santa Clara Santa Clara municipios de Degasio otro tema otro regalo licuadora American licuadora American otro otro premio para la licuadora American María del Carmen Lemos Aguilera de las Rosas una licuadora sale otros descalificados mientras termino de anotar allá anota el compañero sale descalificado el primero Gloria María del Rodríguez de Cayo de la Cruz San Martín este queda descalificado Camacotino Rubí Rubí Sia Ser Mariel García Estancia del Río dos descalificados S descalificado María Jaramillo Díaz 19 Villaron 10 descalificado otro más otro más descalificado tres cuatro descalificados S Mariela Rodríguez Soria Calle San Nazar de Pulguerio descalificado y el último descalificado Quinto descalificado Isaura Hernández Boteño conocido San Nicolán Michoacán descalificado juego de Pirex ¿o qué? Pirex ha de disculpar porque yo no sé inglés Antonio Mesa Guerrero número 15 Canambú Currónio del municipio de Currónio a Canambú se fue a una cuero de Pirex una olla elite o elite para María Jiménez calle Independencia número 52 en Galeana Galeana Michoacán se llama una olla una olla elite ¿no falta otro? ¿ni tercero? ¿no? faltaba otro o ya podemos escribir ¿no? 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 ¿no más? salvador garcía el de la mala es Arcelia Vargas Carrillo Copaticio número 21 Currónio descalificado dos dos descalificado Rosa María Martínez Vargas de la Estusa descalificado un tercer descalificado es de la ranga Michoacán Virginia y hablemos Maciel queda descalificada seguimos ya con el siguiente Josh que sería un juego Crisa juego Crisa de Crisa de doce piezas ya comienzan a salir los premios más grandes juego Crisa doce piezas es para Adolfo Alvarado comisario conocido en Janapó municipio de Currónio Janapó Janapó por allá andaban los amigos de Janapó ya se fueron ya se irían para que les digan por allá que les avisen que ya se sacaron un premio dice Adolfo Alvarado comisario conocido se rompó este se va con un premio de juego de seis tazones juego de seis tazones se va para Marta Vázquez Silva de Santa Clara un juego de seis tazones el siguiente lleva un despensa la corona despensa la corona una despensa la corona para para se va para toda Alicia López Soria conocido en Isaac Arriaga municipio de Currónio toda Alicia López Soria es el siguiente vamos a descansar vamos a descansar este Mariano Arume Andrade Salas Minas 720 de Currónio siguiente siguiente boleto descalificado es Pierna Reyes de Santa Luisa es que no lo entiendo muy bien y es que dicen mis este mis jurídicos ¿eh? sabían pero es en un latino y el siguiente Uriel Cardoso Pérez de Juventino Lara número 146 en Juventino ¿eh? ese pero es descalificado el siguiente descalificado no no es descalificado el siguiente a ver el siguiente descalificado es el Mariano Aluque Villicaña Villicaña Rancho Corurema este descalificado y ahora sí vamos con los siguientes tres premios la despensa la corona muy bien la despensa la corona se lleva para Juan Carlos Alvarado Menel de Huipana Michacán Huipana ahora viene la pantalla la pantalla y una diana compañeros ahorita que la pantalla por favor la pantalla porque la pantalla se va a quedar en ¿qué pasó? Chuy y el redor de Chuy la pantalla se queda en ese Chuy Chuy la pantalla se queda en este cielo caché es María Susana de San Muro Figueroa del Pilar Municipio de Toruangelo una pantalla una pantalla y ahora vamos a vamos a rifar otro de los premios pero antes salimos a la estufa es una estufa yo dije que la hora es estufa también una diana compañeros para el que se lleva la estufa se la lleva Pedro Sánchez conocido del Maruco Michoacán vamos 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 a descalificar tres y enseguida viene el premio mayor el viaje a Huaculto a dos personas con todos gastos pagados el primer descalificado es Selena Díaz Leiva Juárez de Curuño Selena no se sabe por aquí también ya se conoce a Guadalupe Orozco de Santa Clara descalificado el tercer descalificado para ir al premio es a ver aquí descalificamos este queda descalificado Silvia Hernández Frentería del Pilar queda descalificado y ahora sí señoras y señores ¿Quién se llama el viaje a Huaculto? Ojalá que sea yo que sea yo no puede ser yo porque porque ¿qué creen? no sabe que yo participe así es de que y todo no soy yo pero algún día esté en Huaculto con todos los viajes pagados ¡Aaah! ¡Esto es! ¡Uy! ¡Y ahí! ¡El que vayan! ¡Perdón! ¡No los gastos pagados! ¡Disculpa! ¡Sí! ¡Con todos los viajes pagados! ¡Qué bonito! ¡Me emocioné! ¡Se va! ¡El viaje para Huaculto a dos personas para Marta Temorio Temorio de Santa Clara ¡Aaah! ¡Viva! hasta Santa Clara pues así es estos son los que se quedaron fuera un saludo para Techi Techi el premiado el viaje Marta Temorio Temorio de Santa Clara de hecho estaba nubladito Jorge displ vapor Multipl morto roja O Un saludo de la U Muy bien, muy bien, gracias Bueno, pues agradecemos a los medios de comunicación por su presencia aquí en este evento con un mando de la RIPA Gracias